La música clásica es un género que se originó sobre el siglo XI. Se ha desarrollado principalmente en Europa y ha existido durante siglos hasta la actualidad, siendo el estilo musical más respetado y duradero de todos los tiempos. Veamos cuál ha sido el mejor compositor clásico de la historia de cada país. Frédéric Chopin es el más conocido de la historia de Polonia. Manuel de Falla es el compositor clásico más importante que ha tenido España. Henry Purcell es el británico más importante. Wolfgang Amadeus Mozart ha sido el más famoso compositor clásico de Austria. De Francia sus clásicos más aclamados han sido Debussy y Ravel. Astor Piachola fue el más conocido de Argentina. Silvestre Revueltas ha sido el compositor clásico mexicano más famoso. Edouard Grieg fue el más destacado nacido en Noruega. De Alemania Beethoven, Sebastian Bach y Richard Wagner han sido los más aclamados. Guillermo Uribe Holguín fue el más importante de Colombia. De Italia sus compositores clásicos más famosos fueron Vivaldi y Verdi. George Gershwin es el más conocido que ha tenido Estados Unidos. De Finlandia, Jan Sibelius fue su compositor más aclamado. Tchaikovsky ha sido el más destacado en Rusia. De Italia. De Italia. De España.